Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mi nunca tenderás Ni perdón ni olvido ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo? Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mi nunca tenderás Ni perdón ni olvido Total de mi nunca tenderás Juntas cosas como están Gracias por ver el video.